¡Venad! ¡Venad! Montaje en las cantinas, me pasó las horas, recordando aquel amor, que un día me dejó. Así acabaré, esta mi mala suerte, por tu culpa traicionera, hoy me hago en el alcohol. Por tanto en las cantinas me paso las horas Recordando aquel amor que un día me dejó Así atalaré, está mi mala suerte Por tu culpa traicionera, hoy me ahogo en el alcohol Traicionera, algún día tú vas a pagar Traicionera, algún día tú vas a llorar Traicionera, algún día tú vas a pagar Traicionera, algún día tú vas a llorar Traicionera, algún día tú vas a llorar Traicionera, algún día tú vas a llorar Me paso las horas recordando aquel amor que un día me dejó Así atalaré, está mi mala suerte Por tu culpa traicionera, hoy me ahogo en el alcohol Traicionera, algún día tú vas a pagar Traicionera, algún día tú vas a llorar Traicionera, algún día tú vas a pagar Traicionera, algún día tú vas a llorar 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 Seguimos, seguimos gozando Y tendremos mucho más para que lo goces Ya volvemos Traicionera, algún día tú vas a llorar 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 Traicionera, algún día tú vas a llorar